Ella es una de las más reconocidas en Perú y está en la lista de las mejores pagadas. Dentro de sus distintos trabajos en el cine, el teatro, la televisión, es más conocida por su rol protagónico de Teresa Collazos en la serie televisiva Al Fondo Hay Sitio y su rol estelar de Susana Chafloque en la teleserie De Vuelta al Barrio, mientras que en el cine interpretó a Ángela en la película Mariposa Negra. Damos la bienvenida a esto, no tiene nombre, a la actriz peruana Magdiel Ugaz. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte. ¿Cómo estás? Nada, feliz de estar acá con ustedes, feliz de estar en el programa, emocionada de que el Festival de Fine Arts me haya invitado a ser parte. Hoy tenemos un conversatorio, así que estoy muy contenta. Me encanta República Dominicana, es la tercera vez que vengo y la verdad es que estoy a la última. Tú viniste, como ya mencionaste, para el Festival de Cine Fine Arts. Estás presente porque tienes una participación especial en el corto, La Niña de los Dulces, que se estrenó anoche. Y dónde eres tú, la directora de este corto. Cuéntanos un poco más. Bueno, todo esto surgió hace mucho tiempo. La propuesta me la hizo Fidia Peralta, que es una de las productoras y también actriz de este corto. Y cuando me compartió la idea y me compartió el personaje que quería que yo interpretara, le dije que por supuesto que sí, la historia me parece una historia muy potente, una historia que definitivamente no es ajena a todos nosotros. No quiero spoilear, espero que la puedan... Me encanta porque es un personaje que tiene mucho carácter y son estos personajes que de repente tú imaginas que son de una manera, pero que en realidad es como la, ¿cómo se le dice? La máscara, ¿no? Es como que se protege en su dureza, en su frialdad, en esta cosa recta y estructurada que tiene este personaje, pero que en realidad hay un corazón ahí que espero que veamos y si llegamos a hacer el arlo de esta película, ¿no? Con este corto, la producción quiere mandarle un mensaje poderoso a la sociedad a partir de la historia de Sarai, que es una niña de 14 años, a quien sus padres, que están inmersos en sus trabajos y en su vida social, la van dejando de lado. Sarai se refugia en las personas que tiene más cerca, como Eliezer, el chofer de la casa, Jenny, la encargada doméstica, y la influencia de ellos es crucial y la llevan a tomar decisiones y actitudes que al final tendrán graves repercusiones. Este es un llamado a una sociedad que de alguna manera ha delegado la responsabilidad de la crianza en las personas que tienen cerca simplemente porque económicamente les es permitido. Pero también pasa en otros estratos sociales. Por ejemplo, en nuestro país, yo no sé si será la realidad de Perú, pero en nuestro país, por ejemplo, esas personas que también nos ayudan, la persona de la casa, también dejan a sus hijos relegados o le pasan la responsabilidad de la crianza a otras personas porque ellas tienen que buscar la comida para el sustento de sus hijos. Entonces, así, desde un estrato o desde el otro, vamos creando una sociedad en donde los padres estamos desconectados de lo más importante, de la célula principal de la sociedad, que es el individuo. Totalmente. Yo creo que, además, siento que son épocas en las que definitivamente las redes sociales, la sobreestimulación de distintas herramientas que tenemos a la mano, siento que a veces hace que no nos conectemos, que no conversemos. Este corto es, como tú dices, una invitación a mirar nuestros vínculos, a mirar cuánto a veces nos estamos confiando y nos estamos alejando, entre comillas, porque confiamos en las personas que trabajan en la casa, pero tú no sabes qué es lo que está pasando. En este caso, yo no soy madre, pero lo que puede estar pasando con tu hija, además, más en un periodo que yo siento que es muy determinante para nosotros, que es la pubertad, la juventud, en donde empieza a formar el carácter. Y yo siento que la presencia de los padres es importante. Entonces, creo que de una mirada amable y por momentos un poquito dura, este corto nos hace reflexionar sobre eso, sobre nuestros vínculos, cómo estamos llevando nuestros vínculos, cuánto los estamos alimentando, cuánto estamos de repente, por decir, en casa necesitamos esto, de repente lo volvemos todo a lo material y nos olvidamos de que lo más importante es el corazón, el amor, el escucharnos, el estar para el otro. No solamente pasa todo por dar, ¿no? Por dar materialmente. Este corto es un trabajo en el que también se une la actriz e influencer Fidia Peralta, como mencionabas, y Alexandra Guerrero. O sea, que pudiéramos decir que es un corto, es un material audiovisual hecho desde una óptica muy femenina. Totalmente. Yo siento que es un momento importante para las mujeres en la industria del cine a nivel de Latinoamérica. Yo en Perú tuve la oportunidad de producir una película junto con una amiga y digamos que siento que son épocas importantes para nosotras como mujeres para también poder contar las historias desde nuestra mirada, porque siento que muchas veces han contado historias femeninas, pero escritas por hombres, ¿no? Esto acá no tiene que ver con un tema de conflicto ni nada, pero siento que nuestras historias las contaron hombres y yo creo que es momento de que las mujeres contemos nuestras historias desde nuestro lugar, ¿no? Y esto es importantísimo y siento que está empezando a pasar. Lo veo ahora en República Dominicana, lo veo, estuve hace un tiempo en Argentina, siento que está pasando en Perú, siento que en Latinoamérica cada vez las directoras, las productoras están como más presentes o yo creo que siempre estuvieron, pero digamos que el espacio ahora se está abriendo a mirarnos, a escucharnos y creo que es importante y necesario para avanzar como sociedad. ¿Cómo surge la idea de hacer un corto con este tema? Porque si bien es cierto que se ve, casi no se habla. Es que yo creo que hablar de las cosas que incomodan es difícil, ¿no? Entonces yo siento que esa es la magia del cine, que esa es la magia de... Pero para eso está el arte, para incomodar también, de vez en cuando. Al cual, que es como poder contar lo que la historia no quiere a veces legitimizar. Entonces creo que por eso tenemos, yo por eso amo esta carrera y por eso amo, porque tenemos la posibilidad de poder acercarnos y tocar temas que a veces la gente no quiera, que a veces no queremos mirar como sociedad, de los que no queremos hacernos cargos y desde una manera empática siento que podemos tocar temas que pueden ser incómodos y que nos pueden ayudar a reflexionar como seres humanos. Esta, digamos, problemática viene de Perú. Ustedes están retratando algo que ven en la sociedad de Perú. Sin embargo, yo creo que muchos países de América Latina, de Estados Unidos, en muchas sociedades en donde producir dinero, en todas es importante porque hay que decirlo, necesitamos recursos para vivir, pero creo que quizás nos ha hecho falta ese balance, saber entender esa calidad de vida, que es también dedicarle tiempo a las cosas que nos alimentan el espíritu, el alma y que son, como en el caso de los hijos, nuestra responsabilidad. Es algo que se ve mucho en sociedades de América Latina, quizás también en la sociedad asiática, donde hay una búsqueda por la perfección muy constante y que causa mucha presión. Este mensaje puede llevarse a tantas partes del mundo. ¿Lo pensaron así ustedes? Cuando Fía me lo compartió, mientras lo estaba trabajando, me decía eso, que ella quería tocar un tema que fuera no solo un tema que sintiera que hace espejo acá en República Dominicana, sino me dijo, quiero tocar un tema que atraviese a todos, o sea, que lo pueda llevar, como tú dices, a la China, que lo pueda llevar a Estados Unidos y que lo pueda llevar a países de Latinoamérica y que definitivamente nadie se salva de mirar esto, nadie se salva de que de repente, por poner en prioridad las cosas materiales, nos estamos descuidando de los vínculos, sea con nuestros hijos, sea con nuestros hermanos, sea con nuestros padres. En este caso a mí, por ejemplo, que de repente a veces siento que la inercia y la responsabilidad laboral a veces me hace de repente no sentarme con mamá y preguntarle cómo está, qué ha pasado en su día. Damos como por sentados nuestros vínculos y yo creo que este corto nos invita a reflexionar sobre eso, a no dar por sentados nuestros vínculos, a revisarlos todo el tiempo, a estar atentos, a conversar, a mirar, a darnos esos espacios que son importantísimos. ¿Cómo llega este corto a Fine Arts? ¿Cómo se da esa sinergia, esa unión? ¿Cómo llegan a República Dominicana? Bueno, yo por lo que sabía es como, yo estuve conociendo mucho a República Dominicana. ¿Pero es tu tercera visita? Sí, claro. ¿Pero has venido antes de trabajo o has venido a disfrutar? Bueno, vine también como para disfrutar de las dos cosas, muy bien. Sí, y supe además de cómo se está haciendo mucho cine acá, un cine muy bueno. Tengo compatriotas que vinieron acá a filmar película y compatriotas suyos, gente de tu país que también ha venido a Perú. Entonces siento que además está habiendo, es un momento importante para el cine. Y Fidia Peralta, que es amiga mía, que nos conocimos en la Escuela de Cine de Cuba, porque ahí nos conocimos como actrices, entonces ella siempre tenía esto de contar historias no solo como actriz, sino también como cabeza, como productora. Y esta era una historia que le estaba dando vueltas, que le estaba dando vueltas. Finalmente la logró cristalizar junto con Alexandra. Y Caribbean Fields también creo que se unió y juntos han logrado hacer este corto que yo siento que poquito a poquito, mientras me ha estado compartiendo alguna de las críticas, ha sido como que muy aceptado, la gente lo está comentando. Y entendí además que, yo soy muy mala con el inglés, el festival... Fine Arts. ¿Fin cómo? Fine Arts. Fine Arts. Los invitó a ser parte porque ellos presentaron el proyecto, presentaron la historia y les gustó y sintieron que era un proyecto que podía ser un proyecto para que abriera el festival de Fine Arts. Y nada, yo creo que la oportunidad se ha aprovechado muy bien. ¿Y qué tal la experiencia de ponerte detrás de las cámaras para dirigir, teniendo tú una carrera casi siempre de frente? Sí, eso ha sido como uno de los grandes retos en mi vida, porque como actor, me di cuenta, como actores, uno mira el set, uno mira cómo contar la historia desde un lugar. De repente cuando estás detrás... Yo no dirigía, yo produje una película en Perú. La mirada es otra, es como mucho más completa, porque no solamente tienes que estar pendiente del set... No, no solo de tu personaje, sino como de todo el engranaje. De todo, lo que involucre, ¿no? O sea, desde que el auspicio que apuesta por tu película también sienta que su marca está ahí puesta, que el guión está contigo, la historia como debe contarse. No sé, hay muchos factores y yo siento que a mí me ha enriquecido como ser humano, sobre todo. Así que yo creo que es un momento maravilloso para que las mujeres nos atrevamos a producir, nos atrevamos a dirigir, nos atrevamos a escribir nuestras historias y que no solamente las contemos desde una mirada masculina, sino desde una mirada realmente femenina. El corto La Niña de los Dulces se estrenó anoche. Llega a Fine Arts. Todo el que nos escucha, les explico, Fine Arts está en Novo Centro y es la división dedicada a cine, digamos, especializado, independiente, un cine un poco más de autor, un cine más boutique, más específico. ¿Quiénes deben ver La Niña de los Dulces? ¿Y qué te gustaría que se lleve la gente que entre en contacto con esta obra? Yo siento que es una bonita oportunidad para mirarnos. Siento que es una bonita oportunidad para poder ir, espero que el corto lo sigan moviendo, para poder ir con la familia, con los hermanos, con los papás, con los hijos y de una manera cercana, de una manera como que a través de una pantalla poder abrir conversaciones sobre a veces cosas que de repente, como te decía hace un rato, damos por sentadas y decimos, mi hijo está bien, mi mamá está bien. En realidad, ¿para qué voy a hablar de tal tema o este tema? O qué necesita o qué no necesita, siento que es una bonita oportunidad para eso a través de este corto, a través de esta historia y siento que es una historia que invito a ver a todos, a todos y invito a la gente a que vaya a Fine Arts porque también está La Niña de los Dulces, también hay muchas películas que están todas, como tú dices, mucho cine de autor, que es importante darle visibilidad, que es importante darle un espacio hoy más que nunca y nada, la invitación es esa. ¿Qué tiempo dura el corto? Creo que ya casi en medio metraje me contaron. ¡20 minutos! ¡No, pero está muy bien, está muy bien! ¡25 minutos está durando! Pero lo importante, lo que supe yo, acabo de llegar ayer en la noche, es que la gente estuvo muy conectada y eso estuvo buenísimo. Eso es lo más importante, esa conexión con el público. Pues para nosotros ha sido un placer tenerte, Magdiel. Hemos conversado, amigos, con Magdiel Ugaz, reconocida en Perú y caramba, en la lista de las mejores pagadas, es decir, que obviamente también lo va muy bien. Magdiel ha hecho trabajos en cine, teatro, televisión, reconocida por roles protagónicos en diferentes series, en teleseries, igualmente en el cine. Llega a nuestro país para presentar en el Festival de Cine Fine Arts el corto La Niña de los Dulces, que reitero, se estrenó anoche y en donde ella tiene el papel de productora. Para los que no escucharon y directora. Para los que no escucharon, un poquito les cuento sobre este corto. La producción quiere lanzar un mensaje a toda la sociedad a partir de contar la historia de Saray, una niña de 14 años que tiene sus padres, pero que tienen tanto trabajo y una vida social tan intensa que me han dejado a su hija de lado y ella termina refugiándose en las personas que tienen cerca, que son su chofer y la chica, la empleada doméstica de la casa. La influencia de estas dos personas va a ser crucial para que Saray tome decisiones y actitudes que van a tener consecuencias y repercusiones muy graves. Este es un llamado de atención a toda la sociedad, no solamente dominicana, sino de muchas partes del mundo. Magdiel, ha sido un placer tenerte. Gracias por visitarnos aquí. Gracias por visitar la República Dominicana y traer un producto con un mensaje tan poderoso. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos los que te están escuchando. Invitarlos hoy a las seis de la tarde. Hay un conversatorio, está Fidia, está Judith Rodríguez. Excelente. Con Fidia. Tremenda. Muy buena. Y nos invitamos porque hoy vamos a compartir un poco de nuestras historias, de nuestros procesos creativos al abarcar un personaje, de nuestra trayectoria, de cómo ha sido el camino, porque para nadie el camino es fácil. Así que los invitamos hoy a las seis de la tarde a que nos acompañen en este conversatorio, porque yo creo que va a estar buenísimo. Gracias. Gracias.